Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien, a finales de los años 80 e inicios de los años 90 hubo una agrupación española que llamó muchísimo la atención por su extravagancia, su nombre era Locomía, un cuarteto de muchachos que se volvieron muy populares en latinoamérica y por supuesto en mi país Perú, en donde las chicas prácticamente babeaban por ellos, más o menos como babean ahora por Roger Taylor. Sé que también hay muchos jovencitos y adolescentes que siguen mi canal y quizás este nombre, Locomía, no les dice nada, pero les aseguro que por esos años estos muchachos españoles arrasaron la escena musical, sobre todo por su look, una suerte de vestuario de época barroca y renacentista, con hombrera, zapatos de punta y unos abanicos que seguramente no pasaban desapercibidos, además de ser físicamente atractivos para el sexo opuesto y no solo. Este conjunto fue creado por Javier Font, fundador e inicialmente integrante de Locomía. Desde muy joven Font se había dedicado a la moda, en 1987 y antes de formar el grupo Locomía, Font ya contaba con una tienda de moda y una peluquería, y formaba parte de un cuerpo de baile de 15 muchachos que hacían presentaciones en la discoteca Q de Ibiza, y que actualmente lleva el nombre de Privilege. Y fue ese año, el 1987, que Font tuvo un encuentro con Freddie Mercury, y el motivo era el cumpleaños número 41 del músico. Seguramente Mercury quería botar la casa por la ventana, y por eso pensó celebrarlo en Ibiza, un lugar adelantado para su época. Además, ese año a Freddie ya le habían diagnosticado la enfermedad, y quizás fue un motivo más para celebrar su onomástico, a lo grande, quizás para sacarle la vuelta a la situación, distraerse y olvidar las penas. Ese 5 de septiembre de 1987, Mercury celebró sus 41 años en Ibiza, con más de 500 invitados de distintas partes del mundo. La fiesta comenzó en el Hotel Pikes, con grandes cantidades de champaña, cocaína y sexo, para luego trasladarse a la discoteca Q, el lugar donde Javier Font hacía sus espectáculos junto a otros 14 muchachos. Javier confiesa que por ese tiempo no estaba muy familiarizado con el nombre y la figura de Freddie Mercury, pero igualmente llevó a cabo su espectáculo para él. Dice que realizaron un par de bailes al lado de Mercury y se tomaron fotos, y como no sabía qué regalarle, le obsequió un par de zapatos negros de punta que él mismo diseñó. Dice que a Freddie Mercury le gustaron tanto esos zapatos, que al día siguiente de la fiesta y con la resaca encima, visitó su tienda de moda. Freddie le compró dos chaquetitas por 2.200 dólares, le dijo que los zapatos de punta les había gustado mucho y le aseguró que las iba a usar. Y Mercury cumplió su palabra, pues 4 años después se las puso, y nada más y nada menos que para el videoclip de I'm Going Slightly Mad de Queen, lo cual seguramente llenó de orgullo a Javier Font. Ver unos zapatos diseñados por él, usados por una leyenda de la música como Freddie Mercury, y en uno de los videoclips más importantes de la banda, fue todo un honor para él. Como dijimos, Ibiza siempre fue una ciudad adelantada para su época, sobre todo en el modo de pensar de su gente y de quien la visita. Mayormente es frecuentada por gente de mentalidad abierta, liberal, sin prejuicios ni ataduras. Es una ciudad que invita a todos a ser uno mismo. Por eso, no es de extrañarse que Ibiza sea considerado un paraíso gay. Javier Font lo es, todo el grupo lo comía lo era, y por supuesto también nuestro buen Freddy. Ibiza es una isla muy frecuentada por la comunidad homosexual, y no es casualidad que Freddie Mercury la haya elegido para celebrar su cumpleaños 41. Pero Javier Font también nos dice que una vez que se formó el grupo lo comía, su productor quiso tener escondida la homosexualidad de sus integrantes, ya que para él era mejor jugar con la ambigüedad antes de salir completamente del closet. Y esto obviamente a Javier no le gustaba, ya que él se consideraba libre y quería ser una persona libre. Por eso acusó a su productor de prohibirle ser gay, justo como lo hizo con Miguel Bosé. Y tras muchos otros desacuerdos, Javier Font decidió abandonar lo comía y dedicarse a su boutique de ropa, a la que llamó Santuario lo comía, pero que no tuvo el éxito esperado y tuvo que clausurarlo. Y esta parte de la historia de lo comía, de alguna forma me hace recordar lo que fue Freddie Mercury con Queen, que yo tenga entendido, Freddie nunca dijo a los cuatro vientos que era homosexual, y si lo dijo, habrá sido cuestión de algunos segundos para luego pasar a otra cosa. Mercury y Queen siempre jugaron con la ambigüedad, Freddie salía sobre el escenario como un macho, a matar, pero obviamente era parte del show, estaba ahí para emocionar pero también para provocar, y lógicamente fuera del escenario era una persona completamente diferente, muchas veces tímido, obviamente también tenía sus manías, sus gustos y extravagancias, pero ese aspecto de su vida casi siempre quedaba en su privacidad, una privacidad que él guardaba celosamente. Lo que quiero decir es que Mercury nunca tuvo la necesidad de alardear o de presumir de su homosexualidad, así como nunca tuvo la necesidad de sentirse orgulloso de ello, es más, creo que para él ese era un aspecto de su vida que a nadie le debía interesar, porque él era ante todo un músico, y quería ser juzgado sobre todo por sus composiciones. Y creo que algo muy diferente está ocurriendo ahora, hoy en día veo y siento que hay muchos artistas entre comillas que ponen por encima este aspecto, sus gustos sexuales, como que quieren que todo el mundo lo sepa, incluso se sienten valientes al decirlo, y eso la verdad a mí no me va ni me viene, no me interesa con quién van a la cama, no me interesa si te atrae alguien de tu mismo sexo, ambos sexos o lo que sea, en vez de hacer eso, yo prefiero mil veces que me propongan alguna canción que valga la pena escuchar, un tema que se lo hayan trabajado y que tenga calidad, pero lamentablemente hoy en día reina más la superficialidad que la esencia. Por eso yo creo que Javier Font de alguna manera exageró, él quería que todo el mundo supiera sus gustos sexuales, dándole más peso a eso que a alguna canción junto a su grupo, y creo que algo de verdad decía su productor, que era mejor jugar con la ambigüedad antes de ser completamente sinceros y abiertos. Y es que lo queramos o no, el mundo de la música y de los negocios funcionan así, hay veces en que a tu público debes dejarles con la curiosidad antes de vaciar todo el contenido del saco, porque muchas veces ser completamente sinceros no compensa económicamente. Para muestra un botón, Miguel Bosé, artista que mencionó Font y que asegura que también le prohibieron ser gay, se ha convertido y sigue siendo un referente de la música española y es muy querido y admirado en Latinoamérica, y The Queen ni que se diga. Mientras que lo comía, fue un grupo que tuvo un apogeo de 3 años y punto. Por eso yo lo tengo claro, en el mundo de la música lo que debe prevalecer es eso, la música y la puesta en escena, lo demás tranquilamente puede pasar a un segundo plano, y lógicamente habrá muchísima gente que querrá saber algo más de su artista o su grupo favorito, algún detalle de su vida privada y es normal tener esa curiosidad, pero tampoco quisiera que eso fuese lo más importante para ellos, ni tampoco quisiera ver a un artista sentirse valiente, orgulloso, o que a cada rato ponga sobre la mesa el tema de sus gustos sexuales, porque haciendo eso, la música siempre pasará a un segundo plano. Podríamos decir que Queen, Freddie Mercury y lo comía tuvieron algo en común, no solo está el hecho de que por esas casualidades de la vida, un ex integrante de lo comía tuvo un encuentro con Mercury en Ibiza, le regaló unos zapatos de punta por su cumpleaños, y Freddie se los puso en un video tan memorable como I'm Going Slightly Mad, sino también porque tanto Queen como lo comía, se presentaron al público ofreciéndoles algo novedoso, algo que hasta ese momento no se había hecho ni visto antes. Queen con su música que abarcaba diferentes géneros musicales y que los dominaba muy bien, sus videoclips, su puesta en escena de vanguardia, y un showman tan carismático y magnético como Mercury que hipnotizaba a la audiencia, y lo comía con una vestimenta extravagante que ya de por sí llamaba la atención de todos, y una música de discoteca que hacía bailar a muchos. Y entonces, ¿por qué Queen y Freddie Mercury se convirtieron en leyenda y no fue así para lo comía, por ejemplo? Pues para mí la respuesta es muy simple, los integrantes de Queen eran músicos, los de lo comía, no. Queen siempre puso a la música por encima de todo, dejando todo lo superficial, no a un segundo plano, porque también es verdad que ciertas cosas superfluas ayudan mucho en este ambiente musical, pero tampoco dejando que eso tomara la relevancia. En cambio, la aventura de lo comía nació únicamente por la manera en que se vestían y su aspecto físico, razón por la que un productor quiso apostar por ellos musicalmente, y claro, eso al inicio puede impresionar y ser aceptado por la gente, pero luego, si no se tiene la base para crear música, es muy probable que ese éxito sea efímero, pasajero, como ocurrió en la realidad. Gracias por ver el video y quisiera su opinión acerca de este encuentro entre Javier Font, el ex integrante de lo comía y Freddie Mercury. ¿Se dieron cuenta de los zapatos de punta que les regaló en el videoclip de I'm going slightly mad? Que tengan un buen día y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!